Ya se acorta el tiempo, ya en 20 días arranca un nuevo campeonato y lo que me interesa saber para arrancar la charla ¿Cómo vas a manejar el tema de la carga, de las exigencias? Más allá de que ya vienen un tiempito trabajando con el plantel en un campo deportivo que era lo que quizás más preocupaba pero si vas a también tener en cuenta el tiempo de inactividad que tuvo el plantel Sí, las cargas las venimos manejando desde un principio con mucha cautela en el inicio y después ya ahora estamos trabajando a plenitud pero lo difícil es planificar porque vos podés trabajar ahora con ciertas cargas pero no sabés si va a empezar el torneo tal día o tal íbamos a empezar este sábado, ahora se atrasó entonces habíamos bajado cargas, ahora hay que volver a subir es muy difícil planificar cuando no tenés un torneo concretado o por lo menos designado porque no es lo mismo jugar un partido mano a mano o jugar un campeonato de 10 fechas la preparación es distinta entonces es lo que estamos esperando tener la confirmación no sabés Walter que haciendo referencia a ver en esta cuarentena yo tuve la posibilidad de hablar con algunos jugadores y lo que más despreocupaban a ellos era nuevamente el roce el tener el contacto con la pelota en un campo deportivo y Rafaela ya disputó a algunos amistosos ¿por qué carencias y falencias viste en esos primeros partidos al futbolista en general para decir bueno acá todavía tenemos que empezar de a poquito a seguir trabajando para que el jugador vuelva a tomar el rodaje? nosotros más que carencia lo que notamos eran muchas ganas de empezar los jugadores llegaron con muchas ansias igual ya llegaron muy bien porque venían trabajando por su cuenta con un plan que el profe ya les venía dando a cada uno entonces llegaron muy bien mejor de lo que esperábamos en lo físico y obviamente que después en lo futbolístico tuvimos dos meses como para poder trabajar y el cuerpo tiene memoria los jugadores lo mismo entonces no tuvieron tantos problemas para adaptarse rápidamente a lo que es el trabajo lo que sí es la ansiedad esta de no saber qué vamos a jugar y cuándo vamos a jugar eso es difícil de manejar Sí, la verdad que preocupa porque ya a falta de pocos días no se sabe ni el formato Walter, metiéndonos en unos meses anteriores cuando todo se revolucionó y cada uno tuvo que innovar los entrenadores también tuvieron que innovar mediante el Zoom contame cómo fue la planificación primero y principal con tu cuerpo técnico y luego para emitir los trabajos y que los jugadores los recepcionen bien mediante estas aplicaciones No, nosotros lo que hicimos fue tener una reunión vía Zoom con todos el profe se encargaba de mandarles los trabajos y eso lo hacía no tuvieron la obligación los jugadores de juntarse a una hora determinada para poder hacer el trabajo no, cada uno grababa el trabajo se lo mandaba al profe porque había jugadores que vivían en espacios mucho más reducidos que otros la familia descansa a cierta hora es difícil entonces en el momento que podían hacían la rutina y se la enviaban al profe y de esa manera nos manejamos hasta que se dio por terminado el torneo se dio por terminado el torneo obviamente que liberamos a todos los jugadores hasta que otra vez volvimos a iniciar una vez que nos dejaron entrenar Walter, vamos a pasar un poquito a tu etapa como futbolista quiero saber el inicio de todo porque vos eras de Río Tercero venís directamente a Campana, a Villa Dálmines ya estabas instalado acá ¿cómo fue el comienzo tuyo en el fútbol? No, no, vengo a Campana directamente a jugar al fútbol yo vine a probarme a Dálmines con 15 años y a los 16 pude sacar el pase de 9 Julio Río Tercero y me vine a jugar, me vine a la pensión que en ese momento el club tenía y ahí inicié mi carrera deportiva jugué en quinta división, jugué en cuarta después reserva y primera división debuté a los 18 años Claro joven, me imagino que habrá sido duro obviamente viniste solo ¿cómo fue también la adaptación ahí en la pensión? Bueno, muy difícil al principio porque extrañaba muchísimo y se me hizo muy muy difícil en la distancia yo dejé muchísimas cosas en ese momento mis amigos, mi familia mi mamá, mi hermano mis tíos, primos, todos mis amigos dejé todo por venir a jugar al fútbol y bueno, al principio se hizo muy duro tuve la suerte de tener todos chicos que me ayudaron mucho gente más grande que yo la mayoría ya jugando en el plantel profesional teniendo contrato entonces me ayudaron mucho a mí y fueron muy bondadosos conmigo en el sentido de que bueno yo económicamente no podía mi mamá no me podía mandar plata y ellos me ayudaron mucho así que gracias a Dios he tenido la suerte de estar acompañado por amigos que hoy continúo la amistad con casi todos así que fueron los amigos verdaderos esos de ese momento que son de chicos y después bueno fue duro pero no me arrepiento para nada porque me dio la posibilidad de hacer una carrera como futbolista hermosa y hoy de seguir viviendo el fútbol Te tocó la oportunidad de jugar en Dálmine de subir a primera división y me imagino Walter porque a ver en ese momento Dálmine lamentablemente tiene dos descensos yo quiero saber y luego consiguen el ascenso pero quiero saber cómo manejaste vos la cabeza para no frustrarte porque me imagino eras muy joven jugando en Dálmine estabas cumpliendo tu sueño pero a su vez estabas padeciendo eso ¿cómo fueron esos momentos? Mirá es difícil es difícil porque la realidad que hay momentos que no son fáciles de explicar o sea yo me tocó vivir una etapa muy mala en Dálmine como jugador porque nos tocaron dos descensos seguidos eso fue durísimo porque nos tuvimos que hacer cargo los chicos más jóvenes del club de una situación muy mala desde lo económico y desde el plantel entonces después cuando me toca a mí ascender como jugador y lograr el ascenso a la B metropolitana lo disfruté tanto tanto y yo era muy chico tenía 21 años recién y bueno pero lo disfruté tanto que es algo inolvidable cuando lográs algo así es increíble después bueno tuve la suerte como entrenador de volver a ascender así que eso fue glorioso sí ya vamos a ir a la etapa de entrenador pero me imagino que habrá sido muy lindo porque quizás uno muy joven jugando en primera y padecer dos descensos es como que cuesta y vos la verdad que lo pudiste resolver y luego seguir la carrera donde después te vas a Chile y ahí empieza tu recorrida por el mundo y ahí donde quiero remarcarte en Chile en Puerto Montt donde también conseguiste un ascenso si no me equivoco fuiste un extranjero con más goles la adaptación me imagino que habrá sido complicada ¿te ayudó a vos la etapa de venir de Río Tercero a Campana para más o menos canalizar de irte de un país a otro? sí yo ya tenía ya tenía el tema del desarraigo incorporado yo ya estaba acostumbrado lo que era estar lejos de mi familia entonces fue llegar al club y tratar de adaptarme lo más rápido posible en lo futbolístico pero después en lo personal la verdad que no lo sufrí no lo sufrí tanto me adapté rápido al grupo enseguida empezó el torneo empecé a jugar empecé a hacer goles fui el goleador del equipo jugando la mitad de la rueda porque yo llegué en refuerzo de invierno en mitad de torneo y fui goleador del equipo jugando la mitad de los partidos de mis compañeros después ascendimos por primera vez que ascendía por tomó una primera edición entonces hoy todavía seguimos siendo históricos ahí en el club yo sigo siendo el máximo de la realidad extranjera del club así que tengo los mejores recuerdos de esa hermosa ciudad y de un club que me dio la posibilidad de despegar en el fútbol grande saludamos ahí a Fabián Liza que se une al técnico de Atlanta un abrazo grande Fabián un abrazo Fabián y felicitaciones sí un gran técnico un gran técnico que tuvo también la oportunidad acá me imagino que después de Chile que fue la primera la primera etapa que salí de Argentina fue más fácil después porque a ver Walter Juaste en Portugal en Alemania en Inglaterra en Canadá en Honduras en casi todo el mundo fue más fácil después como que ya estabas acostumbrado a adaptarte en los otros países sí sí la verdad que se me hizo más fácil ya una vez que ya empecé a salir de un país para el otro ya me gustaba me gustaba viajar me gustaba conocer diferentes culturas andar por diferentes lugares los idiomas si bien yo no no sabía inglés cuando llegué a Inglaterra que fue muy gracioso pero aprendiendo a los golpes como tenés que hacer y tratando de empezar a manejarte después una vez que conoces el país es un país hermoso también Inglaterra obviamente que el clima no es fácil pero en lo futbolístico es un sueño porque todo funciona bien ya en ese momento en el año 98 99 todo funcionaba bien todo hacía todo andaba perfecto entonces cancha lugar de entrenamiento fue un paso tan grande que tuve que la verdad que no me arrepiento para nada Walter entrando un poco quizás vamos a llamarlo biotipo de jugador en general viste que a ver a veces decimos no sé el jugador africano es veloz el jugador brasileño es ingenioso el alemán técnico ¿qué ventaja tuviste como futbolista argentino en estas diferentes ligas? o sea ¿notabas alguna diferencia con respecto a los otros jugadores? yo lo que tenía que tenía una característica particular que él tenía mucho corazón un jugador que tenía muchísimo entrega entonces era un delantero pero con mucho sacrificio y eso me ayudó muchísimo a por lo menos proyectar o mantenerme en los clubes me ayudó eso después técnicamente no era el mejor pero creo que esa virtud que yo tenía que era de tener mucho sacrificio fue la que me ayudó a sostenerme en los clubes y a andar por todos lados eso es ahí después obviamente que el argentino tiene unas mañas unas chispas que en otros países no están pero físicamente son superiores en muchos países Alemania increíble la fuerza de los jugadores es tremenda todo grandote unos animales en Inglaterra también todo fuerte venían unos africanos que volaban la verdad que sí es difícil pero bueno el argentino siempre se las rebusca obvio en cada equipo hay siempre un argentino Walter casi 10 años anduviste por todo el mundo volvés al fútbol argentino quizás aquí entramos en un poco de la evolución del fútbol ¿con qué fútbol argentino te encontraste? o sea ¿con qué ascenso te encontraste después de los 90? y fue muy duro porque bueno yo venía de Alemania del Fortuna Düsseldorf que es un equipo tremendamente grande que es una locura que es un estadio climatizado y se cierra para cuando cae nieve y todo se cierra para jugar con el afeccionado entonces vos venís de ahí y venís otra vez a Dalmi en ese momento que estaba en la C y con muchos problemas el cambio fue brusco y me costó la verdad que me costó volver a meterme en saber que todos muchos hemos sacrificado que la ropa te la tenías que lavar vos vine gratis porque la verdad que no cobraba nada me acuerdo que me daban un vale para una empresa para la Quilmes y yo había puesto un minimercado entonces cobraba con eso pero bueno lo hacía prácticamente gratis y ya estaba haciendo el curso de técnico entonces lo hice como para retirarme en Dalmine que fue el sueño frustrado que me quedó no poder retirarme en mi club en mi ciudad porque más allá de que no nací ahí y que soy de Río Tercero y muy orgulloso esa ciudad me adaptó muchísimo y bueno nada lamentablemente no me pude retirar en el club pero bueno es algo que me va a quedar para toda la vida ah bueno está bien pero después con lo que le diste fue 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 algo algo hermoso y a nivel general ¿cómo notabas vos el cambio o la evolución del fútbol en cuanto a lo técnico quizás en lo físico ¿hubo grandes cambios? sí todavía acá estábamos un poco atrasados en todo lo que era sobre todo en lo físico en los testeos allá ya te testeaban siempre en cuanto al rendimiento vos ya sabías allá a veces en el entretiempo te pinchaban el dedo y sabían si estabas como para seguir o no cosas que yo viví que acá no todavía en el ascenso ni cerca ya te digo fue un cambio muy grande el club donde yo terminé de jugar en Europa a volver a la sede en Dalvin en este momento pero bueno no me arrepiento para nada fueron una temporada dos temporadas hermosas que pasé de nuevo en Dalvin y después bueno me tocó irme a Barracas Bolívar y estuve seis meses ahí que la verdad que la pasé muy bien increíblemente Bolívar es una ciudad preciosa y me retiré en Fénix los últimos seis meses que ahí conocí a Félix Benito que hoy es el compañero de ruta de ruta bueno bien lo dijiste vos Walter te retirás en Fénix y vos iniciás tu carrera como entrenador en esportivo la Juelina en el Federal ¿puede ser? sí sí dirijo el Federal C que era la primera vez que un equipo de la Liga de Campana se podía había clasificado a la segunda fase así que también ahí hicimos historia inolvidable también porque los chicos bueno laburaban todos tenían que acomodar los entrenamientos y los momentos para poder juntar a todos los jugadores y la verdad que haber clasificado fue una locura fue un sueño claro y también para vos fue como una especie de fogueo o sea ¿qué aprendizaje vos agarraste qué herramientas agarraste ahí en esportivo la Juelina para incorporarlos y después trasladarlos a tu carrera? bueno ahí empezaba lo que es más difícil es pararte al frente de un grupo yo creo que a mí lo que me ayudó mucho fue haber dirigido la Liga Intercountry mucho tiempo yo dirigí mucho la Liga Intercountry dirigí los Castores de Nordelta y un barrio de Hermoso también con muchos amigos que tengo todavía ahora fueron 10 años increíbles pero también eso me ayudó mucho porque es gente importante que maneja muchas empresas que son gente muy importante y vos tenés que decirle y pararte en frente hablar fluido hablar bien darle indicaciones todo eso me ayudó me ayudó muchísimo al día que me tocó dirigir por primera vez Dalmine que nos juntamos con Feli y decidimos agarrar creo que ya nos agarró más preparado y con Feli que ya había tenido una experiencia de dirigir él en Fénix creo que hicimos una dupla muy buena qué interesante igual eso escucharlo de lo que te dio también la liga intercambio de hablar fluido que es importantísimo a la hora de pararte en un grupo qué interesante lo que decís Walter sí hoy en los jugadores pasan tantos entrenadores por los jugadores que el jugador ya te conoce ni bien te escucha hablar sabes si sos bueno si no sos bueno si sabes de qué hablar si sanateás ahí ya se dan cuenta entonces creo que a mí me ayudó muchísimo eso me preparó para la carrera que después me vino y que es la que estamos teniendo ahora llegás nuevamente regresás a Dalmin en otra faceta ya como entrenador donde tuvieron una temporada regular y luego consiguen ese ascenso peleando ahí con la Guay campeonato extraordinario yo lo que me interesa saber Walter es como el entrenador cómo convence a los futbolistas cómo convence al futbolista de que puede dar el máximo de que se puede conseguir el objetivo de que confíe en él para lograrlo el futbolista se convence si vos le demostrás que sos capaz cuando vos le demostrás que sos capaz el futbolista empieza a creer después tenés que ser consecuente con lo que decís tratar de ser lo más justo posible en el fútbol más allá de que las injusticias están porque vos tenés que decidir sobre once que arrancan y el resto siempre va a estar un poco mal o va a estar molesto bueno siempre está eso pero vos tenés que tomar decisiones para eso sos el entrenador y después lo que sí tratamos de hacer nosotros siempre estar encima del que no juega convencer desde ese lugar cuando vos convences al que no juega que sume más allá de estar fastidioso está encaminado un poco a la cuestión y creo que el éxito que tuvimos en Dálmine y en todos los clubes que hemos estado la verdad que la mayoría de los planteles que hemos armado han sido grupos muy buenos y que hoy todavía con alguna excepción de por medio podemos llamar a todos los jugadores que han estado con nosotros y podemos hablar y seguramente tenemos lindos recuerdos eso es interesante saludamos a Benito también que se unió Walter vos sabés que la otra vez hablaba con con el Chimi Blengio y él me hacía referencia a que a los chicos de inferiores les decía que valoren las instalaciones que valoren la fruta después de entrenar porque remarcaba que cuando él era jugador cuando él estaba en las inferiores no tenían ni ducha caliente y eso me pareció interesante escucharlo porque yo creo que ya el ser humano donde está cómodo puede rendir el máximo ¿a vos te pasó algo similar en Dálmine cuando vos eras futbolista a ser director técnico había muchas diferencias? Sí al principio cuando me tocó debutar en Dálmine cuando todavía la fábrica se hacía cargo del club allá por el año 91 92 el club estaba muy bien después cuando la fábrica le soltó la mano empezamos a tener problemas por eso los descensos y todos esos que vivimos y después cuando volvimos al club el club estaba mal la verdad que estaba mal desde lo económico nada pero hoy una gestión del Pato Milano que nos ayudó muchísimo él nos lleva al club y entre todos empezó a crecer y cuando nos quisimos acordar ya teníamos no solamente las tribunas que se las estaban desarmando para llevárselas las teníamos en vez de madera de cemento en la cancha en vez de regar con una manguera se le puso el riego las luces no andaban se arreglaron la iluminación y podíamos jugar de noche vino el ascenso y todas esas cosas creo que el club empezó a crecer de una manera increíble y que obviamente que los resultados acompañan y a partir de ahí el club crece y bueno hoy Dalmin es una institución seria modelo donde con poco siempre termina haciendo mucho y bueno contento de haber sido parte de esa historia y y y y y y y